22 muertes se registraron en el estado de Anzuategui durante este fin de semana. María Alejandra Sifontes con el reporte. Estas fueron por accidente de tránsito. Extraoficialmente se pudo conocer que autoridades afirman que la mayoría de las muertes fueron por imprudencia de los conductores. Mientras tanto, familiares señalan que el mal estado de las vías enlutó a familias venezolanas. El caso más reciente fue la muerte de Yolimar Petrosa, quien deja huérfana a dos menores de edad. Bueno, venía de Sarasa, Onoto, y en la vía, o sea, impactó con un carro por el mal estado de la vía exactamente, y bueno, falleció pues. Venían cuatro personas con ella, que la hija y una amiga que la acompañó y un niño. Por otro lado, en la zona norte de Anzuategui se contabilizaron seis muertes violentas. Familiares con lágrimas en los ojos y sin ganas de pronunciar palabra alguna por el dolor de perder a un ser querido, exigen justicia a los cuerpos policiales. El móvil que más cobró vida durante este fin de semana fueron los accidentes de tránsito. Familiares exigen a las autoridades competentes mejoras en la vía. Igualmente hacen un llamado de conciencia a la ciudadanía en general para que conduzcan con prudencia, pues recuerde que es su vida y la de las otras personas la que se encuentra en juego. Desde el Estado de Anzuategui, María Alejandra Sifontes, Noticiero Benevisión.